¡Suscríbete! ¡Me quedo con vos! ¡No, no te voy a dejar solos! ¡Bueno, quedate! ¡Quedate! ¡Anda, Ramón! ¡Anda, por favor! ¡Anda! Todo es tu culpa. Podríamos haber terminado de otra manera, ni a cómo estamos. De acá no salimos vivos ni vos ni yo, ¿entendés? ¿A quién esperás? ¿A Marcos? ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer contigo? Al final resultaste un inútil. Te dije que no le sacaran los ojos de encima. Fue un instante. Ya te lo dije. Estaba dopada. Ni siquiera sé cómo salió de la cama. Pero ten en cuenta esto. No me entregué ni la entregué. Sé distinguir. Hay gente de Interpol moviéndose. Estás perdido, Marcos. Ya está. Se terminó. Entrégate.